¿Qué es la experiencia musical? Y si habían estudiado en conservatorio, qué tipo de música escuchaban y en qué estaba basado Intijimani, o sea, cuál fue la influencia que tuvieron para formar Intijimani. Felicitar una vez más a Verónica, al equipo de trabajo, al Centro Cultural, porque obviamente estamos como municipio trabajando en esta política. Y ojalá tengamos más eventos, porque hoy día la gente se fue sumamente encantada. Estamos muy contentos, esperamos que este tipo de actividades al aire libre puedan replicarse, que toda la comunidad aproveche su Centro Cultural y para eso estamos trabajando. De verdad que estoy sorprendido, maravillado con un concierto de Intijimani que sonó como nunca había escuchado Cancelo Antonio. Intijimani es un grupo, como dijeron acá los presentadores, tal vez el mejor o uno de los mejores y más famosos de Chile, que ha representado nuestro país, pero durante muchos años. Estamos tremendamente felices, contentos, recién terminando este concierto acá en San Antonio. Hacía mucho, mucho tiempo que no veníamos, yo estoy 10 años en el conjunto y no me había tocado la oportunidad de estar acá en San Antonio. Pero tocamos mucho, en muchas regiones y siempre nos encontramos con gente y es muy bonito para nosotros poder salir y compartir con las distintas actividades que se hacen en regiones. Bueno, un recibimiento extraordinario. También hay que decir que hace tiempo que no veníamos a San Antonio. Y bueno, creo que tienen un espacio privilegiado. Hay que, como se dice, hay que puro seguir organizando.